¡Unete! ¡No nos mire! ¡Unete! ¡No nos miremos! 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 ¡Unete! 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 Y escucha Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia. Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia. Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia. Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia. Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia. Convergencia, y escucha Convergencia, y escucha Convergencia.